Ay, golpes en el corazón Yo te regalaba todo, todo lo que me pedías Sin embargo me reclamas y te he dado hasta mi vida Pero tú, ¿qué me has dado? Falsas promesas de amor Pero tú, ¿qué me has dado? Golpes en el corazón Yo te regalaba todo, hoy venimos y te olvidas Salí mal con mis amigos, porque tú no los querías Pero tú, ¿qué me has dado? Todo lo perdí por ti Pero tú, ¿qué me has dado? Solo me has hecho sufrir Para sanar las heridas, voy a buscar otro amor Te hacía ruinas de mi vida, golpeando mi corazón Yo te regalaba todo, con mi madre discutías Me quería abrir los ojos, perdóname madre mía Pero tú, ¿qué me has dado? Pero tú, ¿qué me has dado? Golpes en el corazón Para sanar las heridas, voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi vida, golpeando mi corazón Porque fue que tú me diste, golpes en el corazón Porque tú solo me diste, golpes en mi corazón Ven y baila con los ocho de Colombia Porque fue que tú me diste, golpes en el corazón Casi arruinaste mi vida, con sus promesas de amor Porque fue que tú me diste, golpes en el corazón Por eso que tú me hiciste, voy a buscarme otro amor Así